Amigos y amigas ha ganado Barcelona Sporting Club su partido ante Gualaseo, un partido donde en cierta forma podemos destacar en cierta medida la entrega que han tenido determinados futbolistas como es el caso de Jan Ercoroso, como es el caso de Francisco Fidriuszewski que de hecho se mandó un doblete el día de hoy y por supuesto al resto de futbolistas que han tenido una destacada participación, próximo partido es el del Fin de Manta, partido en el cual Barcelona estaría recibiendo lo de visitante, sería visita a Barcelona en este partido, este próximo fin de semana un partido importante, un partido que al igual que cada partido que se estará jugando a lo largo de esta segunda etapa de la Liga Pro van a ser decisivos para las aspiraciones que tiene el equipo torero de cara a poder competir por el campeonato en este segundo semestre antiindependiente del Valle actualmente Barcelona se coloca entre las primeras posiciones ya que tal como has podido observar todas estas jornadas han estado llenas de empates, por ahí ha habido una victoria por la mínima del mucho gruna actualmente Barcelona se coloca en conjunto con el mucho gruna en las primeras posiciones a la espera del partido de Liga de Quito donde por ahí se estará viendo en cierta forma en qué posición quedará Barcelona si quedará primero, si quedará segundo o si quedará tercero, pero lo cierto es que actualmente Barcelona entra en el podio lo importante aquí es que se ha podido conseguir un resultado importante y no sólo la victoria sino también las formas en las cuales se ha ganado actualmente lo que sí es cierto y hay que mencionar Diego López va a tener un nuevo esquema en cuanto al planteamiento de juego en cuanto a cómo se para Barcelona en los próximos partidos hemos visto un doble 9 y con futbolistas lanzando en cierta forma los centros no ha sido un partido o al menos un juego bastante colectivo en temas de construcción de jugadas luego ya en el segundo tiempo se pudo ver un juego más asociativo pero lo que sí es cierto es que aquí tenemos jugadores que alimentan a los dos en cierta forma puntas que está colocando actualmente Diego López no se sabe si el esquema cambiará para el próximo encuentro se viene un rival bastante duro como lo es el Delfín de Manta actualmente se ha superado un partido, se ha ganado de una forma no tan amplia pero al menos en cierta medida convincente para lo que se generó aún así creo yo que el día de hoy o al aseo también dio garantías y por ahí Javier Burray tuvo unas que supo atajar, supo en cierta forma defender la portería golazo y gran participación de Francisco Fidriuszewski que a día de hoy creo que es el que toma la delantera de ser el delantero principal de Barcelona Sporting Club el esquema tengo que decirlo que ese posible once que les mencioné al inicio del día de hoy fue muy diferente, cambió bastante Fidel Martínez, Gabriel Heloco Cortés, Damián Elquitu Díaz ingresaron ya en el segundo tiempo y se tuvo por ahí un doble punta y también la participación desde el inicio de Janer Corozo actualmente se celebra esta victoria Barcelona Sporting Club 2 jugó al aseo cero y esperemos que se pueda replicar lo mismo se pueda tener esta misma participación en los próximos encuentros sin más amigos nos vemos excelente día para todos ¡Gracias! ¡Gracias!